Nuestra siguiente entrevista, y le agradecemos que nos tome la llamada, es Luis Bravo Navarro, vocero de la Comisión Federal de Electricidad y Coordinación, más bien titular de la Coordinación de Comunicación Corporativa de la CFE. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto de saludarte. Igualmente, mi querida Alicia, me da mucho gusto a mí y saludar también a tu público conocedor. Bueno, pues yo quiero hablar acerca del impresionante trabajo que ha realizado la Comisión Federal de Electricidad en el caso de la recuperación del servicio eléctrico en Otis. Yo aquí he dicho muchas veces que sin luz no hay nada, y es verdad, ni agua, porque no pueden bombearla. ¿Cómo realmente se logró el restablecimiento prácticamente del suministro eléctrico, pero ha sido muy difícil restablecer la entrega de luz en las acometidas de las casas y sin embargo camina? ¿Qué están haciendo? Porque realmente resultan heroicos los electricistas. Así es, Alicia, tú lo acabas de calificar muy bien, heroico e impresionante. Utilizaste esas dos palabras muy opinadas para describir, y quizás se queden cortas, el gran esfuerzo que hacen los linieros y las linieras, los trabajadores, los ingenieros de la CFE, para poder restablecer el sistema eléctrico después de tan impactante golpe que le dio el huracán Otis a Guerrero. ¿Qué se está haciendo en este momento? En efecto, ya lo señalabas también, Alicia, ya se restableció el sistema eléctrico de todo Guerrero al 100%. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas casas, que hay muchos establecimientos, edificios, condominios, hoteles, etcétera, que quedaron devastados, no solamente en sus estructuras físicas, sino también en el cableado. Muchas viviendas, muchísimas viviendas, han entrado ya en una situación complicada porque no hay el cableado que se requiere. ¿Qué es lo que está haciendo la Comisión? Insisto, está acudiendo casa por casa, con más de 3.300 personas, más de 3.300 trabajadores eléctricistas, están visitando las colonias, las casas, para ver si el problema está en el medidor, lo que tú dices, como acometida, que es la línea finalmente, que la línea individual que le da energía a cada casa, si están dañadas, la CFE les va a proveer esa situación. En condiciones normales no se hace, esto evidentemente es una instrucción de Manuel Bardet, el director de la CFE, como un extra, digamos, si se vale el término, para apoyar a la gente de Guerrero que terminó totalmente devastada en sus casas. Entonces, esa labor se está haciendo, se está haciendo un dictamen, un diagnóstico, y en caso de que sea necesario, se les van a cambiar todo lo que tiene que ver con los medidores y las instalaciones de cada casa. Ahora, hay que recordar que una, digo, no puede dejarse de mencionar que una parte importante de las casas a veces no tenía necesariamente medidores, y no me refiero solamente a las que están después de la costera, sino también las de adelante, y este es un momento bien complicado para muchos de ellos, ¿no? Así es, pero incluso los que no tienen medidores, finalmente son seres humanos y son hermanos mexicanos los que viven ahí, y si detecta la Comisión Federal que hay algún problema, tengan o no tengan medidor, se les va a poner la instalación, insisto, no la instalación de toda la casa, de toda la vivienda, sino lo que tiene que ver con la posibilidad de generar el cableado para que tenga, que se le pueda dotar de energía a esa vivienda o a ese establecimiento. Ahora, ¿cuántos postes? Yo leí, creo que era alguno de los comunicados, que fueron más de 10.000 postes los derribados por Otis. ¿Es fácil decir que los levanten, pero se rompen? ¿Es fácil reconstruir tantos postes? Pues mira, en muchos de los casos, en efecto son más de 10.000 postes, cerca de 12.000 postes los que se cayeron, y estos, algunos simplemente hay que levantarlos y volverlos a, valga la expresión, a enterrar, a cimentar, pero hay que recordar también que se presenta un problema importante ahí, que es que el reblandecimiento de la tierra producto del agua que corre y que sigue corriendo en algunos casos en algunas zonas. Entonces, hay que hacer un trabajo de cimentación extra para poder lograr fijar esos postes. En algunos casos, como bien dices, se rompen, y entonces hay que sustituirlo. No sé si ustedes vieron en las redes sociales cómo publicamos, cómo llegaban camiones y camiones, trailers completos, con los postes que se requieren, y se requerían para sustituir a los dañados. Entonces, es un trabajo también muy complicado, y afortunadamente la CFE contaba con todo el material para poder dotar. Imagínate que tuvieras que pedir o mandar a hacer algún transformador, o nuevos cables, o nuevas postes, entonces eso habría hecho que se tardara muchísimo más tiempo en restablecer el servicio eléctrico, ¿no? Porque alguna vez me preguntaron si se tenía el material suficiente, por supuesto que sí, y tan se tenía el material suficiente, mi querida Alicia, que a los dos días, a las 24 horas, el 40%, el 40% de la electricidad ya estaba restablecido. Se dice muy fácil, pero a dos días de este devastador huracán, ya había el 40% de restablecimiento. Y en tan solo siete días se logró el 100% del restablecimiento del servicio eléctrico, Alicia. Pues ahora yo creo que mucho de lo que pasa después es todo el daño que tienen instalaciones eléctricas, pero eso no lo tiene que ver la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, es muy difícil encontrar técnicos capaces en esta coyuntura que pasó Otis, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Te repito, lo va a hacer la CFE, lo que digamos es la entrada de la posibilidad de dotar de energía, de suministrar energía a las casas, ya hacia el interior y todas las instalaciones, eso sí es muy complicado. Y técnicamente yo no creo, yo creo que los mexicanos hay, no solo los que trabajan en la CFE, hay grandes electricistas y técnicos en todo el país, nos distinguimos por una mano de obra calificada y de conocimiento, y yo creo que ese no sería uno de los problemas importantes. Pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros Luis Bravo Navarro, vocero de la CFE y coordinador de comunicación corporativa. Pues mira, todos los demás servicios siguen sin estar presentes, el que sí está presente es el de la luz. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ti, mi querida Alicia, un abrazo y muy buen fin de semana. Y si merecen, no a un aplauso, un reconocimiento total de esos electricistas heroicos. Gracias. Gracias a ti, Alicia. Hasta pronto.